Nuestras chicas visten de las tiendas Pompis Store, con tiendas en toda la isla, 787-788-0990. Oye, continuamos con Puerto Rico Gane, me encuentro aquí. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches, gracias por la oportunidad. Mira, tenemos una actividad para perritos. ¿Cuándo es la actividad para perritos? Correcto, la actividad se llama Guau. ¿Se llama Guau así? La actividad se llama Guau. Correcto, se llama Guau. Es el próximo domingo 25 de agosto. Vamos a estar celebrando nuestro quinto aniversario de la clínica Mi Mascota en las Piedras. ¿Dónde va a ser? En la Hacienda La Tormenta. Hacienda La Tormenta. ¿Y la entrada es gratis? Sí, la entrada es completamente gratis. Va a ser en Hacienda La Tormenta en las Piedras y está todo el mundo invitado. ¿Qué va a estar pasando allí? Cuéntame. Pues vamos a tener música, entretenimiento, a ver sorteos, regalos, charlas educativas. Un ambiente completamente familiar. Vamos a estar allí. Así que los invitamos. Gracias por estar aquí. Y no olvidemos que es en familia con nuestras mascotas. Así que le esperamos a todos que nos acompañen. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Fuerte el aplauso. Gracias, chicos. Y me dicen por aquí que María ya contó el dinero. Vamos a ver cuánto se llevó María. María tiene un mal de risa, María. Estefany, ¿cuánto se llevó? 132. 132 dólares. Un besito a María. Gracias, mi amor. Felicidades. Con estos chavitos ahí, mira, María. Pasa por ahí para que los cuentes. Pero ahora les tengo que contar algo bien, bien, bien rapidito. Porque algo de mí, algo bien importante que quiero que sepan. Yo en noviembre, este noviembre pasado, yo me caí en una actividad animando y me... ¿En serio? Me voy a poner la... Yo me caí en una actividad en Trujillo Alta animando. Me caí, me lastimé el hombro. Y entonces, me ha seguido doliendo, doliendo. Yo me hice un hemaray en aquel momento y salió negativo. Pero me ha seguido doliendo el hombro. Usted me ve contento y brincando, pero después cuando estoy en casa me duele mucho. Y entonces me hice un hemaray la semana pasada. Y salió que tengo un tendón roto en el hombro derecho. Eso quiere decir que me tienen que operar. Pero no es nada grave. Solamente me tienen que poner cuatro tornillos, pero no es nada grave. No es nada malo. O sea, no, no crean. Pero sí, es doloroso y me tienen que hacer la operación. Y entonces, estaba buscando quién estuviera por mí unos días aquí con ustedes. Pero lo más importante para mí, además de que fuera bueno y excelente, que quisiera mi público y los quisiera ustedes y se diera a querer y amar. Y decidimos que el hombre que era, que iba a estar con nosotros desde el miércoles, unos días en los que mi hombro está bien, es J.D. de Dando Candela. Dímelo, J.D. J.D. ¿Qué está pasando? J.D., vamos a decirte que no, jamás. Gracias, gracias por aceptar. Siempre, siempre. Gracias. Y lo más importante es que yo sé que tú le vas a dar cariño y le vas a dar amor. Así mismo como tú me has enseñado, desde que me lo dijo ahorita, y me digo, ok, ¿cuáles son los juegos? Dime, ¿qué hay? Y ya me ha ido llevando y pues nada, vamos para encima. Así que estamos el miércoles. Sí, sí, sí. Un aplauso para J.D. que va a estar con nosotros. Vamos. J.D., así que te invito para comience conmigo. Ah, ¿comenzamos a jugar? Comenzamos a jugar, comienza a trabajar. Comienza a trabajar. ¿Desde ahora? Desde ahora. Pero hay una sola condición. ¿Qué? Que tú cobras el miércoles, hoy no, pero vete, vamos a jugar. ¿A qué? Vamos a darle. ¿Sí? ¿A qué vamos? Mira, J.D., esto se llama La Sala Loca. Mira lo que vamos a hacer. Este es el favorito de mi esposa. Mira, este es La Sala Loca. Este es el nuevo favorito de mi esposa. Mira, J.D., mira. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Un Día de Juegos puede salirte caro versus un mes del mejor entretenimiento con DirecTV y no. Y ahora con planes desde tan solo $29.99 al mes, hoy nos espera una noche entretenida. ¿Y quién puede hacerte todas las noches entretenidas? DirecTV. Por aquí tengo, J.D., ¿aquí su nombre? Kelly Mal. Kelly Mal de qué pueblo, mi amor? De Tua Baja. De Tua Baja. Y por aquí tengo a... Vivian. Vivian. Ven acá, J.D., siéntate aquí para que vayas cogiendo el truco. Ah, ok, ok, ok. Bueno, J.D., este es bien fácil. Ellas van a tener 45 segundos. Dale. Que la chica le va a dar... La chica le va a dar la cubeta. Chicas, ella le va a dar la cubeta y ellas van a tener 45 segundos para tener la cubeta en su cabeza. Huelo como a trampa aquí. Ahí, Choco, va a empezar a mover la sala loca. Ajá. Y, y... ¿Y en qué momento yo me salgo de aquí? No, tú te quedas. ¿Ahora? Ok, está bien. No, Chavo, me está preguntando. Yo siempre me quedo ahí, el animal siempre se queda ahí. No, ¿cómo que me quedo aquí? Entonces, la que, la que logre mantener más agua... Más agua. En su jarra los 45 segundos. ¿Qué tú tratas y tú estás peleando y no ha empezado el juego? Porque yo soy flaquita, quédate ahí para que no se me vaya, no me vaya para allá. Ah, ok, ok. Que te quedes ahí, J.D. O sea, si eres flaca, yo soy gordo, es lo que me estás diciendo. Está bien. Ok, 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 está bien. Mira, el que más agua mantenga los 45 segundos al final se lleva 200 dólares en efectivo. Son buenos. Sí. Son buenos, dale. ¿Estamos listos, J.D.? Déjame, para que ya empiecen el juego. ¿Sí? Dale, dale, para que ya empiecen ahí. J.D., cuéntalo, a la cuenta de traigo. Cuéntalo, J.D. ¿En cuánto nos vamos? A la una. A las dos y a las tres comienzo el juego, señores y señores. Se fue la flaca, se fue la flaca. Se fue la flaca. ¿Cuántos chavos son? ¿Cuántos chavos? 200. 200 dólares. La uno va bien concentrada, bien concentrada. Ahí está la flaca, ahí está la flaca. Miren, miren la cara de la dos, mírenla ahí. La flaca está para concentrar con Juechina. Ah, ahora, espérase. Ahora, eh, ahora, eh. Y a Ray. ¡Ay, vamos a ver! Pero todo ese tiempo falta, 22 segundos. ¡Le quedó 20 segundos! Oye, era verdad lo que dijo la flaca, se iba a mover un montón. ¡Eh, pero bendito! Viviana está bien, está bien. Concentrada ahí, concentrada. Vamos, 7 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡El terremoto! ¡Párense! ¡Stop! ¿Qué pasó aquí, señoras y señores? No se rían, no se rían tan gracioso. Vivian, ven pa' acá. ¡Ah, 10 segundos! ¡10 segundos más! ¡10 segundos más! ¡10 segundos más! ¡Mira, Vivian! Yo, 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 vengo pa' acá. ¿Qué lindo? ¿No? ¿Qué lindo? Está bien. Ven pa' acá, mi amor. Trate. Ya, Rayo. Mi amor, ¿tú te hiciste el bloguel hoy? Sí, está bien lindo ahí. Ojalá sean los chas para que vaya a ser un bloguel. Tú, tú viniste a jugar. Muy bien, muy bien. Bueno, chicas. Vamos a ponerlo aquí, pasa a ver, vamos a ponerlo aquí. Eso está casi igual. A ver, eso está empate, señoras. Pónchame, Pónchame, Quique. Eso. Eso está empate. ¿Quién ganó en su casa? ¿Quién ganó? Eso está empate. Me dicen que la ganadora, por los 200 dólares, se la llevó a la número uno. Gracias, chicas. Kevin, nosotros vamos a una pausa. Vamos. Regresamos en breve, Telemundo. Tu canal siempre. ¡Vamos!